¡No llores, ángelo! ¡Vivir en Ecuador, carácter! Te estoy buscando Porque mis brazos extrañan Mis besos de fuego Te estoy llamando Y entre mis lágrimas tristes Mi voz es un ruedo Te necesito Porque mi vida sin verte no tiene sentido Y van por el mundo mis pasos perdidos Buscando el camino De tu convención Cambiarte de mí Si tienes corazón Escuchen los latidos La voz Para llenar el vacío Te dejaste vivir Regresa Regresa aunque sea Para despedirte No dejes que voy a decir Decirte a Dios Y que viva mi tierra señores Vive en Ecuador Vive en Guayaquil Eso Salut Apriédate de mí Apriádate de mí Si tienes corazón Es Mucha No es Eres Eres Pero Reza Para llenar el vacío Que dejaste irte Regresa Regresa aunque sea para despedirte No dejes que mueras y Decirte adiós Ay, pero regresa Para llenar el vacío Que dejaste irte, regresa Regresa aunque sea para despedirte No dejes que mueras y Decirte adiós Te estoy Buscando Muchas gracias Y hasta la próxima De orden